Muy buenas noches, señores estudiantes. Vamos a empezar la tutoría del día de hoy. Espero que se encuentren de la mejor manera. Vamos a empezar de la tutoría del día 29 de abril de 2021. La frase del día de hoy es, si la oportunidad nos llama, construye una puerta. No nos sentemos a esperar que las oportunidades nos lleguen, nos caigan del cielo, sino busquémoslas e intentémoslas. Vamos, ahora lo que vamos a visualizar es un poquito sobre la fuerza de Lorentz. Para ello, tenemos que implicar sobre la acción de un campo magnético sobre cargas eléctricas en movimiento. ¿Listo? Para ello, nosotros vamos a poner un ejemplo. No sé si ustedes han hecho ese experimento de acercar un imán a la pantalla de un televisor en funcionamiento. Entonces, cuando realizamos ese, digamos así, esa pequeña interacción de un imán con un televisor en movimiento, lo que sucede es que los contornos y los colores de la imagen se deforman ligeramente cerca del imán. Esto es debido a que el campo magnético del imán ejerce fuerzas magnéticas sobre los electrones que chocan con la pantalla fluorescente del televisor. No sé si alguno lo ha hecho, lo puede comprobar en su casita, por favor. Entonces, la ley de Lorentz. Al estudiar el concepto de inducción magnética, habíamos mencionado que la fuerza ejercida por un campo magnético sobre una carga eléctrica verifica las siguientes propiedades. ¿Cuáles propiedades? Las que voy a mencionar a continuación. Si la carga está en reposo, no actúa ninguna fuerza sobre ella. Si la carga se mueve con una velocidad, experimenta una fuerza magnética con las siguientes características. Es proporcional al valor de la carga, es decir, al valor absoluto de la carga. Es perpendicular a la velocidad. Su módulo depende de la dirección de la velocidad, si el vector tiene una cierta dirección, una fuerza magnética nula, si el vector es perpendicular a la dirección anterior y además que la fuerza magnética es máxima. ¿Sí? Entonces, verán, para ello nosotros vamos a analizar el siguiente simulador. El siguiente, ¿sí? Entonces, nosotros mediante el programa, en este caso GeoGebra, nos permite analizar lo siguiente. De una carga que tiene una respectiva masa, una carga, la velocidad, el campo magnético y un tiempo. Entonces, nos dice que la carga es menor a cero, ¿no? Por ello, nosotros analizamos lo siguiente. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un campo, en este caso, negativo? Si ustedes lo visualizan, si ustedes lo visualizan en este aspecto, miren, ¿qué sucede? Si nosotros cambiamos a un campo magnético negativo, ¿qué pasó? Se cambió, ¿sí? O, digámoslo así, se dio una vuelta en el eje horizontal. ¿Listo? Y si nosotros, verán, tenemos un campo positivo, pero tenemos una velocidad, en este caso, menor. Entonces, aquí les quiero preguntar yo algo y que ustedes me respondan una pregunta. ¿La velocidad es directamente proporcional a qué? A ver, ustedes visualizan esto. Miren, les proyecto otra vez. Miren, yo juego con la velocidad. La velocidad, miren. ¿Qué pasa con este caso, la trayectoria, que es una circunferencia? ¿Qué pasa con la misma? Entonces, ustedes al observar eso, les pregunto. ¿La velocidad es directamente proporcional a qué? A ver, por favor, si alguien es observador y puede darme una respuesta. ¿La velocidad es proporcional a qué? Es decir, si yo aumento la velocidad, ¿qué se aumenta? Si yo disminuyo la velocidad, ¿qué disminuye? Referente al movimiento que aplica la partícula en este caso. ¿A qué será? ¿Al tiempo, tal vez? Al tiempo, más o menos no, verán. Mírenla bien. Otra vez visualízalo. Miren, el tiempo no varía, ¿verdad? El tiempo se queda ahí. Pero miren, yo juego con la velocidad. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Miren, aumento la velocidad. ¿Es proporcional al corte o longitud de la circunferencia? ¿Y eso qué es? A ver, la longitud, dígame el nombre exacto. Y está muy bien, Jorge, está muy bien. Pero dígame el nombre exacto. ¿Cómo se denomina la longitud de la circunferencia? ¿Al espacio, Solice? ¿Distancia? ¿La distancia? A ver, no, no es distancia. Dayana me dijo algo. ¿Al espacio? A ver, las dos han dicho lo mismo. A ver, a ver. Elementos de una circunferencia. Elementos de una circunferencia, por favor. De una circunferencia. ¿Cuáles son? A ver. El radio. El radio. Muy bien. ¿Listo? Entonces, la velocidad, en este caso, es referente, es directamente proporcional al radio de la circunferencia. ¿El radio aumenta o disminuye? Si la velocidad disminuye, el radio disminuye. O el tamaño o la longitud, como en este caso lo mencionaba Jorge. Si lo aumento, el radio aumenta. ¿Listo? Ahora, veamos qué pasa con la carga. Yo aumento la carga. Y la carga es proporcional también a qué? ¿Ah? ¿A lo mismo? A lo mismo. Y miren, ahora, ¿qué pasa con la masa? ¿La masa también es directamente proporcional a qué? Al radio mismo. Al radio. Ahora, ¿ustedes se han fijado en el tiempo? ¿Qué pasa con aumento de la masa? Miren, disminuyo. Aumento el radio. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Estamos? Entonces, tanto la masa como la carga, la velocidad, y en este caso el campo, díganme, el campo también es, el campo, miren, si yo aumento el campo, ¿qué pasa? Aumento el campo, ¿qué pasa? Disminuye el radio. Disminuye el radio. ¿Verdad? Entonces, esa es una relación, ¿de qué tipo? Inversamente proporcional. ¿Listo? Estamos. Entonces, ustedes ya saben, directa son iguales. Tanto, si aumenta, aumenta. En cambio, inversamente proporcional, si la una aumenta, la otra disminuye. Muy bien. Una vez visualizado ello, nosotros vamos a analizar también lo siguiente. Quiero que visualicen algo. Un pequeño experimento. Vamos un poquito en la construcción del experimento. Es sencillo. Lo que sí quiero que vean es lo que sucede. Con la fuente de poder conectada al alambre conductor, ya podemos realizar el experimento. Y al circular una corriente, el conductor sentirá una fuerza hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del sentido de la corriente y de la dirección del campo magnético. Ahora bien, recordemos que por la tercera ley de Newton, a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y sentido contrario. Entonces, si el alambre siente una fuerza hacia arriba, los imanes sentirán la misma fuerza hacia abajo. Y eso será registrado por la báscula. De la misma manera, si la fuerza sobre el conductor es hacia abajo, entonces los imanes sentirán una fuerza hacia arriba, que será registrada como una pérdida de peso. Muy bien. Ahora vamos a encender la báscula. Y también vamos a encender la fuente de poder. Fijémonos que está en cero. Y vamos a encender la fuente de poder a un amper. Y vemos como la báscula registra un peso extra de 0.3 gramos. Si aumentamos la corriente al doble, a 2 amperes, entonces tenemos el doble de peso, 0.6 gramos. Y lógicamente, en 3 amperes, vamos a observar un peso extra de 9 gramos. Muy bien, regresamos a 1 amperes. Y lo que les comentaba, si invertimos el sentido de la corriente, vamos a invertir la polaridad. Entonces, vamos a observar. Observamos ahora que el peso es negativo, ya que estamos perdiendo peso. Y si invertimos la dirección del campo magnético, vamos a girar los imanes. De nuevo, se invierte el sentido de la fuerza. Y vemos que ahora, otra vez, es positiva. De acuerdo con lo que vimos sobre la fuerza de Lorentz. Sí, entonces, si ustedes se dan cuenta lo que implica en sí la inducción de una energía eléctrica a un campo magnético. Entonces, al momento de nosotros inducir energía eléctrica a un campo magnético, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos aumentando, en este caso, o creando un campo el cual tiene su respectiva masa. Es por ello que nosotros, al momento de observar la báscula, ¿tenía qué? Tenía un peso de cero, ¿no? Y al momento de introducirle un electricidad, digámoslo así, al campo magnético, ¿qué se originó? Su respectiva masa. ¿Listo? Es lo que nos da origen a la ley de Lorentz. Ahora, ¿qué nos dice? La misma. La ley de Lorentz, como les mencionaba, la inducción magnética. La inducción magnética que se da mediante la inducción, en este caso, de energía eléctrica. Y mencionábamos todas las características que yo nos decía, es proporcional al valor de la carga. Es perpendicular a la velocidad y su módulo depende de la dirección de la velocidad. Vamos a analizar qué sucede cuando tenemos diferentes cargas. Aquí tenemos una carga 1, un radio, ¿sí? Una carga 2 y una carga 3. El radio depende mucho para el movimiento de la respectiva carga y su respectiva velocidad. Nos dice que estas propiedades pueden ser resumidas en una ecuación vectorial que recibe el nombre de la ley de Lorentz. La ley de Lorentz nos dice lo siguiente, que la fuerza de la misma es igual a la carga por el producto cruz de la velocidad por el campo magnético. Ahora, el módulo de la fuerza de Lorentz es fuerza, es igual al valor absoluto de la carga por la velocidad, por el campo y por el seno del ángulo, por favor. Entonces, miren en esta parte, ¿por qué dice el valor absoluto? Ustedes recuerden que el valor absoluto de todo número sea positivo o negativo, es positivo. Entonces, recuerden que nosotros vamos a tener cargas negativas. Algunos en la tarea, cuando la revisé, me decían que no pueden sacar la raíz. Cuando vimos el tema anterior, no sé si fue el tema anterior o el tema antes del anterior. Me decían, no hay cómo sacar la raíz negativa de un número. Me ponían el deber. Pero no se daban cuenta que nosotros teníamos que tomar la carga o el valor absoluto de la misma. ¿Listo? Entonces, al hacer la positiva, nosotros podíamos realizar ese trabajo. Entonces, por favor, tomen en cuenta esta parte. Nos dice donde alfa es el ángulo que forman los vectores de la velocidad y el campo. La dirección de la fuerza de Lorentz es determinada por el producto vectorial entre la velocidad y el campo. Es decir, la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad de la carga y al campo magnético. Su sentido viene dado por la regla de la mano izquierda. Con la regla de la mano izquierda implica nosotros poner nuestra mano, el pulgar, en este caso, va a ser referencia a la fuerza, la otra parte al campo y la velocidad. Sí, de esta manera. Entonces, si nosotros fijamos, vamos girando los dedos, vamos a obtener la respectiva dirección de cada una de las magnitudes. Otra cosa, nos dice que además la fuerza magnética que actúa sobre una carga es siempre perpendicular a la velocidad de la carga, es decir, a su trayectoria. Por tanto, una fuerza magnética sobre una carga eléctrica no realiza trabajo. ¿Sí? No realiza trabajo. Una fuerza magnética sobre una carga eléctrica no realiza trabajo. Acordaránse, por favor. La fuerza magnética, por ser siempre perpendicular al vector V, no puede modificar el módulo de la velocidad de la carga. En cambio, sí se puede modificar su trayectoria. Así, una carga positiva Q entra en un campo magnético uniforme con una velocidad perpendicular al campo. La fuerza de Lorentz la obligará a seguir un movimiento circular uniforme, lo que veíamos en nuestro simulador. Podemos relacionar el radio de la circunferencia con la inducción magnética y la velocidad de la carga. La fuerza centípeta que actúa sobre una carga es justamente la fuerza de Lorentz. Por favor, la fuerza de Lorentz es igual a la carga por la velocidad y el campo. Me van a anotar estas dos fórmulas, esta y esta. Con esa solucionamos el ejercicio que vamos a ver, por favor. Y la tarea también, por favor. Jorge, ¿tenía alguna pregunta tal vez? Dígame nomás. Sí, licenciado. ¿Cuáles fórmulas indicó que anotemos? Esta, la que está aquí, miren. Fuerza es igual a carga por velocidad y por campo. Y la de radio es igual a masa por velocidad sobre campo, producto de la carga por el campo. Las dos. Les voy a indicar un deber. Perdón. Les voy a indicar un deber. No, les voy a indicar un ejercicio que es similar, idéntico al del deber. Entonces, se les hará más sencillo resolver el mismo, ya que en la tarea solo tienen un ejercicio. Anótenlas, por favor. ¿Yana toda, Dayana? Listo. A los que los veo, a los demás. No sé si estarán en clases o estarán ya dormidos. Listo. Paso entonces al ejercicio. Mire, nos dice, un protón penetra un campo magnético. ¿Sí? Nos dice que penetre el campo magnético uniforme. Además, que tiene una magnitud, ese campo magnético de 0.3 teslas. Entonces, nosotros a nuestros datos vamos a poner que el campo magnético es igual a 0.3 teslas. ¿Listo? Con una velocidad de tal cosa. Entonces, velocidad es igual a 2 por 10 elevado a la séptima metros sobre segundos. Perpendicular al campo. Calcula, nos dice, la fuerza magnética. Nos pide que calculemos la fuerza magnética. En este caso de Lorentz. ¿Qué actúa sobre el protón? El radio de la órbita circular que describe. Nos pide también el radio. Y además, nos da los datos de qué. De la carga y de la masa del protón. La carga es igual a 1,6 por 10 elevado a la menos 19. ¿Sí? Y además, la masa nos dice que es 1,67 por 10 elevado a la menos 27 kilogramos. ¿Listo? Ahora, vamos en ello. Nosotros tenemos la fórmula que nos decía que la fuerza de Lorentz es igual a qué? Para el literal A. Para el literal A, nosotros vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la fuerza es igual a la carga por la velocidad y por el campo. ¿Listo? Entonces, la fuerza va a ser igual. La carga, ¿cuánto valía? 1,6 por 10 a la menos 19 kilogramos. 1,6 por 10 a la menos 19 kilogramos. La velocidad, ¿cuánto valía? La velocidad nos dice 2 por 10 elevado a la séptima metros sobre segundos. ¿Sí? Y el campo, ¿dónde está el campo? Aquí, el campo nos dice 0,3 teslas. 0,3 teslas. Y la fuerza vendría a ser igual al producto de todas ellas. ¿Sí? Por favor, multiplicamos. Sería 1,6. Digitamos en nuestra calculadora ahorita. Por 10 elevado a la menos 19. Por 2 por 10 elevado a la séptima. Y por 0,3 nos da el resultado de 9,6 por 10 a la menos 13. Se comprobarán ustedes, por favor. ¿Sí? Elevado a la menos 13. ¿En qué unidad, por favor? ¿En qué unidad se da la fuerza? Alguien, que les dije, ya les dije. A ver, vamos con alguien que tenga... ¿En qué? En Newton. En Newton. Muy bien. Newton, muy bien. ¿Sí? Newton. Estamos, eso sería para el literal A. ¿Está entendido el literal A? ¿Está entendido la aplicación? Miren, yo ya tengo la fórmula. Me dice que la fuerza es igual a la carga por la velocidad y por el campo. Entonces, ¿qué hago? Identifico cada una de las variables. Aquí tengo carga. ¿Cuánto vale la carga? Voy acá y digo, ah, la carga vale 1,6 por 10 a la menos y reemplazo. La velocidad, 2 por 10 elevado a la séptima metros sobre segundos y reemplazo. Y el campo, 0,3. ¿Sí? Sencillito. ¿Se entendió, verdad? O si tienen alguna pregunta, me dicen nomás. ¿No? Listo. Vamos con la parte de literal B. Tenemos que el radio, nos pide el radio, entonces por ello digo, el radio es igual a la masa por la velocidad sobre el producto de la carga por el campo. Esto vendría a ser igual a qué? Escribimos la masa. Tengo masa. ¿Dónde está la masa? ¿La busco? ¿La busco? Ah, aquí está. 1,67. Entonces reemplazo. 1,67 por 10 elevado a la masa a la menos 27. ¿Sí? Listo. Y cierro el paréntesis por la velocidad que en este caso es, la busco nuevamente acá en mis datos, y 2 por 10 elevado a la séptima. ¿Sí? Por eso es muy importante que ustedes escriban los datos, todo ello sobre el producto de la carga, de la carga por el campo. La carga, ¿cuánto vale? 1,6 por 10 elevado a la menos 19. Todo ello que multiplica al campo que vale 0,3 teslas. ¿Listo? Ahora sí, solamente de utilizar calculadora. Vamos. Tenemos aquí que la masa está dando en kilogramos. Entonces, tenemos 1,67 por 10 elevado a la menos 27. Por 2 por 10 elevado a la séptima, ¿no? Todo ello nos va a dar 3.34 por 10 elevado a la menos 20. Todo ello va a estar sobre el producto de 1.6 por 10 elevado a la menos 19. 9 por 0.3, que nos da 4.8 por 10 elevado a la menos 20. ¿Sí? Entonces dividimos 3.34 por 10 elevado a la menos 20. Dividido para 4.8 por 10 elevado a la menos 20. Todo ello nos queda que esto es igual a 0,6958. ¿Qué unidad se da el radio? ¿En qué unidad se va a dar el radio? El radio se adentra, ¿en qué magnitudes? ¿En las magnitudes de distancia y todas ellas? ¿Y una distancia, en qué magnitud se da? ¿En? Metros. Metros, muy bien. ¿Sí? Listo. Eso es todo. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Cristian, de los que los veo. Cristian, Lorena, Dayana. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Jorge, Lida. Sí, conmigo. Listo. Muy bien. Entonces, eso es todo. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias. Gracias. Gracias.